Hola, bienvenidos a Misión Posible. Aquí estamos en nuestra cita diaria con el emprendimiento, acompañándolas con todo cariño, hoy con tres historias como siempre maravillosas. Tenemos un tecnólogo, perdón, una tecnóloga en sistemas, tenemos a una negociadora internacional y a un licenciado en educación física que han decidido emprender y hoy vienen a mostrarnos sus trabajos, con qué se están ganando la vida. Así que vamos a saludarlos inmediatamente. Hoy quiero empezar con Estefanía Zapata, una mujer que ha vivido entre una familia, no, caficultura no, más adelante estaremos con los caficultores, con Estefanía. Esta gente que le gusta tanto las flores y ella es tecnóloga en sistemas, pero bueno, nada que ver. Ella dice, a mí me gustan, son las flores y eso me viene de familia. Mis papás son entregados a este negocio y ella un día dijo, pues voy a emprender con flores. Así que vamos a darle la bienvenida. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Misión Posible. Cuéntanos, ¿cómo nace este emprendimiento? Bueno, este emprendimiento nace técnicamente de la experiencia, de toda una vida trabajando con flores, de familia silletera y familia floricultora. Entonces, un día pues simplemente dije, ¿por qué no seguir con algo en lo que tengo talento y en lo que me puede ir muy bien? Así es, pero entonces a mí se me viene algo a la cabeza y es que la pasaja feria de las flores fue totalmente distinta a las que estamos acostumbrados. Entonces, no sé qué tanto impacto tuvo esa etapa, ese momento en el emprendimiento tuyo. Estefanía, cuéntanos. Sí, tuvo mucho impacto por lo que cambiaron el año pasado a la fecha en dos ocasiones. En dos ocasiones. Entonces, sí, estuvo muy revuelto porque habían floricultores que ya tenían las flores para esa fecha. Hubo que cambiar todo el proceso de logística. Mi papá, que es floricultor, le tocó cambiar también el proceso de logística con los girasoles. Entonces, estuvo... Él está especializado en girasoles. Sí. Y ahí vemos un arreglo precioso. Quiero que empecemos por ahí a describir lo que estamos viendo hoy en esta mesa porque son unos arreglos para cada ocasión. Particularmente, ese de girasoles. Cuéntanos un poquito qué cuidado hay que tener. Normalmente es un regalo que se le puede dar a alguien más o menos para qué ocasión. Cuéntanos tú que eres la especialista en flores. Sí. En especial, este arreglo de girasoles se puede regalar para cualquier ocasión. Puede pedirse perdón con él, a alguien muy enamorado, a un amante de los girasoles, un cumpleaños, un aniversario. ¿Una persona enferma? Una persona enferma. Para una persona enferma, regalarle girasoles sería darle alegría porque eso es lo que significa el girasol, alegría. Entonces, pues, el regalo ideal, ¿cierto? Estos arreglos florales están hechos sobre una base que tiene oasis, que es una base, es una base en una espuma especial para absorber el agua, para que las flores absorban el agua. Entonces, el cuidado simplemente es abrirle un poquito de espacio y colocarle agua sobre la base verde. Perfecto. Muy bien. Y una regla así puede durar entre 8 a 15 días. Más o menos, cuidándolo así como nos estás diciendo. Y vámonos a esas flores, a esas rosas rojas que siempre nos invitan al amor. Sí. Yo creo que son muy propicias para regalar en pareja, pero también para cualquier ocasión, cuando queremos expresarle a alguien que lo queremos. Sí. Las rosas rojas en particular significan amor, pasión, se pueden regalar en un aniversario, incluso en un cumpleaños. Es que las flores como tal se pueden regalar en cualquier ocasión. Es simplemente el sentimiento que la persona que lo quiere regalar, quiere expresar con esas flores. Ajá. Entonces, como les digo, un aniversario, un cumpleaños también, una conquista. Este arreglo sería perfecto para una conquista. Es pequeño, un poco discreto. Entonces, le voy diciendo... Y representa mucho. O sea, está transmitiendo mucho. Exactamente. Ok. Muy bien. Y vámonos a este yugo, que también, si hablamos del arreglo que llevas en la cabeza, está muy asociado con las novias. Exacto. También hago arreglos florales para todo tipo de ocasiones, eventos sociales. Déjame sentirme como una novia en ese momento. A ver. Aquí para el altar. Qué bonito. ¿Qué flores tenemos aquí? Tenemos claveles y rosa spray, o la rosa mini, que llaman eucalipto y yisofilia, que es la que normalmente llaman como lluvia o gasa. Ajá. Muy bien. Una pregunta frente a los yugos. Entonces, normalmente, ¿la novia podría decirte, es que yo quiero que mi yugo lleve determinada flor y tú te encargarías de hacerlo o tú sugieres? Me gusta sugerir, pero me gusta mucho más que la novia se sienta identificada con lo que quiera. Ajá. Me gusta decirle, póngale lo que quiera a su yugo de novia porque es suyo y es lo que a usted la va a representar en su día especial. Muchas novias me llegan diciendo que no, que es que utilizan mucho las hortensias, que es que se utilizan las rosas, o que es que se utilizan, sí, con la rosa las hortensias, o que se utiliza mucho la yipsofilia. Si a ella les gusta, bien, pero no es algo que, digamos, me gusta como decirle, me gusta, no. Si a usted le gustan los girasoles, se ve muy bonito un yugo de girasoles. Si le gustan las estromelias, se le puede hacer un yugo con estromelias. Ajá. Si le gustan las margaritas, un yugo de margaritas queda bonito. Es simplemente hacer el yugo que identifique a la novia, que la identifique, que la haga feliz en su día. Perfecto. Y hablemos de este arreglo, que sería muy propicio para un regalo. Creo que lleva una botella de vino con unos chocolates. ¿Realmente ustedes también logran eso? Sí. ¿Regalos personalizados a través de las flores? Al arreglo floral también le puedes colocar cualquier cosa, chocolates, globos, botellas de vino, algún regalo personalizado, lo que sea. Este en particular lo hice pensando en que se le puede regalar a un hombre. Ajá. ¿Cierto? No... Que a veces es tan difícil regalarle a los hombres, ¿no? Sí, los hombres son un poquito complicados en ese sentido, pero hay quienes a quien le gustan las flores. Ajá. Entonces yo recomiendo mucho las flores amarillas, las naranjas, las rojas, también se le pueden regalar a un hombre. Me gusta esta en particular porque le podemos agregar la botellita de vino, los chocolates y queda algo sobrio. Perfecto. ¿Ilusión de Rosas? Sí, señor. Es así como se llama tu emprendimiento. Quiero que hagas una invitación a las personas que nos ven para que te sigan, para que te digan todas estas cosas tan lindas que tú tienes. Sí, con muchísimo gusto los quiero invitar a que sigan mi página, a que sigan mi página, y arroba ilusión de rosas en Instagram, ilusión de rosas en Facebook. También no puedo escribir al WhatsApp, 350-605-1230. Recibo los pedidos con dos o tres días de anticipación, aunque próximamente voy a tener un local temporal por el sector de la América. Pueden escribirme, decirme dónde. Eso quiere decir que estás creciendo, Estefanía, qué rico. Sí, me alegra. Me voy a seguir creciendo. Muy bien, pues ella es Estefanía Zapata, nos viene a llenar de color a través de todas estas flores. Gracias por estar aquí en Misión Posible. Gracias a ustedes mucho. Y que sigas para adelante. Muchas gracias. Con tus papás y con esa tradición silletera y de flores tan propia de nuestra región y de tu emprendimiento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir conociendo otras historias en Misión Posible. Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible y llega el momento de conocer un emprendimiento que conecta mucho con el material reciclable. Para eso invitamos hoy a Oscar Penagos. Oscar es un licenciado en educación física que un día decidió emprender con estos artículos reciclables porque vio también una necesidad, también puso en apuesta esa creatividad y finalmente se traduce en estas fuentes, en estos murales y todo lo que nos va a contar hoy en Misión Posible. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muchas gracias. Bien. Este emprendimiento se llama Wall Decoración Rústica. ¿Por qué ese nombre? Bueno, inicialmente yo empecé fabricando murales, murales rústicos decorativos con material, con cemento y con estuco, ¿cierto? Entonces se le hace un acabado como muy natural para que quede como si fuera piedra rústica, ¿cierto? Perfecto. Entonces lo dejé como Wall, referenciando los muros como tal. Perfecto. ¿Y qué te llevó a emprender? ¿Hace cuánto nació el emprendimiento? ¿Y por qué te has conectado con esto? Porque, claro, tu profesión es licenciada en educación física y con una persona que está dedicada al deporte termina haciendo manualidades también. Bueno, una de mis filosofías de la vida es que uno en la vida debe tener un arte, una profesión y un deporte y tratar de ejecutar las tres al tiempo, simultáneamente. Me gusta. Arte, profesión y deporte. Muy bien. Y sacar el tiempo para hacer cualquiera de las tres simultáneas. ¿Tú las tienes las tres? Afortunadamente. Afortunadamente tengo el gozo de tiempo, saco el tiempo para poder practicar. Digamos entonces que lo combinas con tu trabajo como licenciada en educación. Exacto. Y haces esto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué productos tenemos en tu emprendimiento, Oscar? Bueno, entonces, como les cuento, inicialmente empecé con los murales, murales rústicos, decorativos, para cualquier, sea interior o exterior, ¿cierto? Inmediatamente después empecé como a incursionar, quería como sacarle ese espacio para poder aportar un granito de arena para la conservación del medio ambiente. Y qué mejor que coger materiales de reciclaje para poder fabricar algo que sea funcional y que sea artístico. Entonces, ahí fue donde empecé yo a coger el licopor. El licopor como tal es algo basura para muchos. Que se desecha, sí. Que se desecha. Entonces, yo dije, no, por medio del licopor se pueden hacer diferentes figuras con una técnica especial para poder desarrollar artículos como este, que es licopor. Y fuera de eso, encima del licopor se le agrega cemento y otros materiales para que quede más rígido y duradero. Bueno, pero eso de todas formas es un arte que hay que aprender. Sí, claro. Claro, ¿cómo te has formado tú para eso? Porque no cualquier persona coge ese licopor que tú nos estás contando, se va a desechar ese plástico, ese cemento y logra hacer unas fuentes tan bonitas como las que vemos. Sí, exactamente. O sea, la idea era aprovechar este tiempo para instruirme y aprender otras artes, por ejemplo. Por ejemplo, vos sabes que en este periodo de tiempo el sector del deporte y la recreación estuvo muy afectado. Entonces, aproveché todo ese tiempo libre y empecé a investigar a ver qué otras cosas se podían hacer con las manos. Yo desde hace muchos años vengo como tratando de hacer elementos muy artísticos y muy funcionales. Y dije, no, empecé a investigar en YouTube y en otros canales y efectivamente encontré esta propuesta y me metí por ahí. Perfecto. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de lo que estamos viendo aquí. De acuerdo, empecemos por aquí. Bueno, entonces, este es un tipo terrario, solamente es para ponerle maticas como tal, suculentas que no requieren de mucho espacio ni mucha tierrita, simplemente un vasito pequeño. Tiene su desagüe, cada matica tiene su desagüe. Se le echa, como cualquier matica, se le echa cada dos o tres días agüita para hidratarla y para que mantenga así bonita. Y ya este tipo ya es una fuente, ya como esta y la que está aquí abajo, que son, aparte de cumplir la función como terrario, también es fuente de agua. También es fuente de agua. Importante una aclaración porque tiene agua, pero ese elemento es decorativo, no riega las matas que están ahí. Igual hay que adicionarles agua, me lo explicabas ahora, Oscar, que la gente también lo sepa. Exactamente, entonces, como la vasijita, la que suministra el agua está totalmente independiente del terrario, entonces no riega directamente las maticas, sino que aparte se le echa el agüita a las matas. Entonces, es muy interesante porque ahorita es tendencia tener una fuentecita de agua porque eso, primero, ayuda a recircular las energías, a eliminar energías negativas. ¿Cierto? Una fuente de agua, tener una fuente corriente dentro de la casa, en cualquier espacio que sea muy, como un espacio especial, sería muy recomendable una fuente. Ya sea grande, mediana, pequeña, ya como se desee, en el patio, en la sala, en cualquier lugar que sea especial. Y luego también ese sonido de agua que corre, te conecta distinto, te relaja. Se relaja totalmente, lo saca uno de ese estrés y de este momento tan difícil y ya, simplemente usted se conecta con la naturaleza. Bueno, Oscar, ¿trabajas solo en este emprendimiento? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te ayuda? Porque claro, eso también lleva ese motorcito, esto va conectado a la luz. ¿Tú también terminas haciéndolo todo o tienes alguien que te ayude? En este momento estoy trabajando solo, ¿cierto? Ya prácticamente algunos materiales sí se consiguen elaborados, pero en realidad el 90% de este producto lo elaboro yo, que es la parte estructural del producto y del elemento. En este momento solo, pero yo sé que esto promete demasiado. Y yo sé que se va a volver tendencia, estoy seguro de eso. Y la idea es pensar en más adelante, en contratar personas que quieran y que se apasionen también por el arte. Muy bien, enseñanza de la pandemia. No, enseñanzas. ¿Qué aprendiste con la pandemia? De todo. ¿Por qué estamos aprendiendo mejor? Pues al menos a nivel particular, yo creo que me he conocido, he conocido una faceta que de pronto la tenía ahí estancada, por lo que no tenía suficiente tiempo para dedicarle. Pero sé que con mis manos y con mi creatividad puedo hacer, y podemos, porque lo hablo a nivel general. Todos tenemos talentos, todos. Todos tenemos diferentes talentos, tenemos inteligencias, tenemos un montón de capacidades que de pronto dejamos ahí estancadas, porque en realidad no encontramos de pronto el material o la persona o ese factor externo que lo motiva a uno a salir adelante. Todos somos emprendedores. Y finalmente yo creo que esta situación, para muchos emprendedores ha sido ese motor que los ha invitado a, a ver, vamos a movernos, si hay algo que hacer, ¿sí o no? Muy bien. Además de fuentes de terrarios, que es lo que estábamos mostrando aquí, ¿qué otra cosa haces tú? Los murales, repisas también, pero con diseños rústicos, repisas en madera reciclada. Todo reciclado. Todo trato en lo posible que sea material reciclado, que uno cree que no sirve para nada y en realidad eso puede servir, ser una base para hacer el producto que quiero. Entonces, una repisa muy bonita, es con un diseño rústico, con diferentes niveles para poner ya sea maticas o sea otro tipo de elementos decorativos. Y también, fuera de eso, las materitas pequeñas también, para quien no quiera el terrario grande, simplemente la materita o... Mejor dicho, lo que le pidas. Decoración rústica, por el nombre. O la decoración rústica, lo que sea, para el hogar que sea rústico, aquí estoy yo. Perfecto, entonces vamos a hacer la invitación a las personas que nos ven para que te busquen en redes sociales y para que encarguen estos elementos decorativos rústicos que se ven tan lindos en casa y que al final también ayudan al medio ambiente. Claro que sí. Entonces, la invitación es para que me sigan en redes, en Instagram como wall-decoraciónrústica y me pueden escribir al WhatsApp 30420-7204. Pregunten por cualquier detalle, se puede hacer personalizado en el tamaño y el diseño que deseen y con mucho gusto les ofrezco la mejor alternativa. Perfecto, Oscar, gracias por estar aquí en Misión Posible. Gracias a ti, esa invitación es excelente, estoy feliz por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, porque cada vez descubrimos historias que nos permiten pensar en un mundo de posibilidades y eso es lo que hacemos en este espacio de Misión Posible. Vamos ahora, un minuto con el experto, porque Alejandra Ríos, diseñadora de espacios, nos tiene esta recomendación. Si usted está emprendiendo, ponga atención. Hola, mi nombre es Alejandra Ríos, una emprendedora como ustedes, creadora de Simétrico Taller de Diseño. Les voy a dar cinco herramientas para ser un gran emprendedor. La primera es marcar la diferencia en cada uno de los detalles de nuestro producto o servicio. Con eso garantizamos que más clientes quieran tenerlo. La segunda es no tratar de venderle a todo el mundo. Debemos enfocarnos en nuestro público objetivo y crear un nicho de mercado para nuestros productos. La tercera es rodearnos de un buen equipo de trabajo, tener personas proactivas que nos apoyen y que nos den tiempo para crear estrategias. La cuarta es tener muy presentes los temas legales. Comenzar de manera organizada nos garantiza clientes más grandes y abrir puertas hacia potenciales negocios. Y la quinta y no menos importante es tener un presupuesto destinado para la publicidad. Recuerda que si no te conocen, no generas ventas. Te felicito por tu emprendimiento. Recuerda tener muy presente la perseverancia y la innovación. Eso te va a garantizar el éxito. Aprendemos de la mano de nuestros especialistas en Misión Posible y también de nuestros emprendedores que cada vez nos invitan a pensar que el emprendimiento es posible. Que sí, que a veces se presentan dificultades en el camino. No vamos a decir que todo es un camino de rosas, pero también tiene sus espinas el camino de rosas. Pero es posible emprender. Así que vamos a saludar a Paula Correa en este momento. Paula hace parte de una familia de caficultores. Ella es la cuarta generación que se han dedicado a este negocio. Y nos viene a contar acerca de un emprendimiento que nació hace más bien poco comparado con todo lo que viene detrás de esta familia. Así que lo vamos a conocer. Es alboroso café. Qué rico. Paola, ¿cómo estás? Gracias, gracias por esta bienvenida. Muchas gracias a Telemedellín y a toda la familia de Misión Posible. Feliz de estar acá. Mi nombre es Paula Correa. Y efectivamente, orgullosa hoy de presentar alboroso café. Alboroso café es una empresa joven con una tradición muy bonita en esta cultura cafetera colombiana. Ajá, yo te veo así, vestida, incluso muy para la vocación, con tu sombrero. Te evoca mucho el tema del café. Me gusta porque cuentas, y además ahorita quiero que lo amplíes, que la pandemia incluso les trajo un regalo. Les trajo un regalo. Esas cosas dulces que vamos a ver ahora. Pero empecemos hablando de alboroso café. Claro que sí. ¿Qué hay en alboroso café? ¿Qué vemos aquí en esta mesa? ¿Y hace cuánto nació? Mira, el objetivo primordial de Alboroso Café es permitir una pausa confortable para todas las personas que desean disfrutar de una taza de café. Nació hace dos años. Hace dos años estamos en el mercado como marca registrada. Y desde ya hasta este presente solamente han sido bendiciones. Nosotros venimos produciendo nuestro café con diferentes procesos de beneficio. Paula, ¿qué es eso? Eso realmente son procesos que hacemos en finca de poscosecha y allí se nos desprenden o elaboramos diferentes sabores a partir de la fruta, que es el café, que es esta cereza que tenemos acá. Y podemos disfrutar café lavado, café honey, café con proceso natural. Y es allí donde empieza la magia, la magia del café. Te voy a invitar, Sandra, a sentir la fragancia. La fragancia, la fragancia del café y ahí vas a notar esto tan rico. Y a mí que me encanta el café además. Ay, bueno, qué maravilla. Entonces ahorita, 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 ahora te voy a invitar a que seas barista por un día para que prepares una taza de café. Alboroso café, aquí lo tenemos, huele delicioso. Huele rico, chocolate, caramelo, notas a limoncillo, notas a naranja dulce. Ese es el perfil que trajimos para disfrutar el día de hoy. Perfecto. Yo estoy viendo una taza aquí, para que la enfoquemos con mis compañeros si es posible. Porque, claro, cuando tenemos este tipo de café, lo hacemos en cafetera y es este que cae, ¿cierto? Como de goteo. De goteo, exactamente. Pero aquí encontramos esta taza que da ese efecto. Mira, yo quise traer para hoy estos drips también, además de nuestras presentaciones, de cinco libras, de libra y de media libra, estos drips, porque son muy prácticos para todas las personas que quieren disfrutar un buen café en cualquier lugar. Y solamente lo que van a necesitar es el drip o la bolsita de café, la ponen en su pocillo y lo que hacemos es poner agua caliente, agua caliente sobre este filtro y lo que vamos a tener es la bebida, la bebida caliente, una bebida deliciosa. Voy a poner acá un poquito mientras te voy contando. Perfecto, me encanta. Acá lo que vamos a hacer es, mira, mira qué fácil, termito de agua caliente. ¡Ay, qué rico! Y ese café se nos empieza a expresar, señoras y señores, de una manera deliciosa. Ese es el que me voy a beber yo al final del programa. ¡Ay, por favor! Claro que sí. Además... Y hay que dejarlo, perdona, Paula, para que no se me escape la idea que tengo, hay que dejarlo un rato ahí para que coja ese sabor, que tanto tiempo... Claro, mira, el café para que se vaya extrayendo. Si vemos acá, acá lo que estamos haciendo es que esa masa de café que tenemos ahí se va empapando de agua caliente y él empieza a expresarse. Y tú ves que a medida que vamos poniendo más agua caliente, lo que vamos a lograr es la bebida. ¿Cuánto tiempo? Depende del gusto. Yo recomiendo es que tan pronto se empiece a formar la bebida, tú vayas mirando el color. Aproximadamente un minuto después de que empieces a poner todo el agua vas a obtener la bebida. Uno o dos minutos. Pero depende del gusto. Esa es la magia del café. Claro. ¿Cuál es el mejor café? El que te gusta a ti. El que te gusta a ti, exacto. Sí, porque por ejemplo, aquí en Colombia, pues el café es tradición y de hecho cuando salimos al extranjero, es el café de Colombia, la gente sabe lo bueno que es nuestro café y nos encontramos, sobre todo por ejemplo en el continente europeo, que el café es más fuerte, más amargo, pero lo que tú dices es cuestión de gustos. Es cuestión de gustos, es cuestión de gustos. Algo importante que quisiera resaltar es que en nuestra finca, en el municipio de Andes, Corregimiento de Tapartó, producimos nuestro café con buenas prácticas agrícolas. Somos conscientes que debemos cuidar el ecosistema y el medio ambiente para que podamos tener caficultura por mucho más rato. Entonces eso es algo que para nosotros como familia caficultora es impajaritable y que debe estar allí siempre para la producción de nuestro café. Como les contaba, producción de café en diferentes tamaños, molido en grano para que ustedes lo puedan preparar en sus diferentes métodos de preparación. Cafetera de goteo, prensa francesa, B60, Chemex, para que se animen a hacer esa ceremonia del café en su casa, que yo creo que eso fue algo muy positivo que trajo la pandemia que ahorita estábamos hablando de eso. ¿Cómo se nota, Paula, que eres de la cuarta generación de esta familia de caficultores? Porque conoces y hablas con pasión de esto e impulsas este emprendimiento que es Alboroso Café. Se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos, yo quiero que nos expliques esto, este... Este detalle. Este detalle, exactamente, lo has dicho muy bien, que tiene este empaque. Mira, amamos nutrir Alboroso Café detalles, esa es una cuchara clip que tú la puedes abrir, la voy a mostrar acá, y es una cuchara que tú puedes utilizar para cerrar la bolsa y para medir el café, para regalos, para que tú te lleves tu bolsa de café con una cuchara de estas, es absolutamente útil y absolutamente práctica, además de bonita. A través de Alboroso Café nosotros creamos también kits, kits de regalos y diferentes experiencias para que ustedes la puedan diseñar de acuerdo con su gusto. Perfecto. Paula, muchísimas gracias por estar en Misión Posible. Se nos acaba el tiempo para adelante con los emprendimientos. Es una invitación para que te sigan en redes y para que la gente pida mucho café. Claro que sí, invitamos a todas las personas para que nos sigan en arrobalborosocafé y se comuniquen con nosotros al 312-762-7031. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias a nuestros emprendedores del día de hoy y a la gente que está en casita, que siempre están conectados con esta Misión Posible, que estamos haciendo entre todos, reactivando la economía de nuestra región. Nos vemos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.